Asesinan a una mujer a plena luz del día, eso fue el viernes de la semana pasada en la colonia Valle del Mesquital en San Nicolás de los Garzas en Nuevo León. Ahí tiene la imagen, de hecho iban dos mujeres, el ataque ocurrió en 14 segundos, la otra mujer logró escapar. Llegan los dos encapuchados en una moto, las interceptan, uno de ellos la encañó y le arranca algo del cuello, muy probablemente la cadena. Y el otro sin decir nada le dispara quemarropa y escapan del lugar. La imagen es terrible porque esto fue en Nuevo León, pero ocurre en cualquier parte de nuestro país, la víctima es Dulce de Yanira de 31 años, hoy hablamos de Dulce. Mañana de qué otra mujer vamos a estar hablando, esto parece al azar, pero pues habrá que esperar la investigación. Y qué pasa todos los días, como lo comentas, en todas partes de la República Mexicana. Hoy tenemos la imagen, tenemos la evidencia, este video y ahí tiene la cara de estos dos sujetos, de estos dos asesinos, porque no hay otro nombre para estas personas. Evidentemente lo que pide la familia es que sí o sí se haga justicia. Y es que justo lo platicábamos hace unos minutos, nos robaron la libertad de poder salir a la calle tranquilamente, nos robaron la libertad de ir a la escuela tranquilamente, nos robaron la libertad de caminar por las calles de nuestro país de manera tranquila, porque no sabemos qué va a pasar cuando salgamos a la calle. Y que ya ni siquiera es de noche, porque anteriormente decíamos hay que cuidarnos, hay que salir acompañadas, hoy por hoy es a plena luz del día. ¡Gracias!